¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy ponemos voz a un caso de soledad no deseada. La sufre una de cada cinco personas. Para combatirla aquí en la comunidad, se puede llamar a un número de teléfono gratuito que enseguida van a ver. En seis meses ha tenido ya más de 300 llamadas. Valorar su situación, cómo ha llegado al punto en el que está, qué es lo que necesitaría. Se han preocupado por mí más de lo que yo esperaba. En el mundo, uno de cada seis mayores sufre maltrato, un escenario que hoy día contra esta problemática invita a tomar conciencia, pero sobre todo a que detectemos y denunciemos situaciones de riesgo en residencias con cuidadores sin cualificación o también en el ámbito familiar. Y a esta hora de la tarde, Gran Ambiente, el que hay en las terrazas justo después del primer partido de la selección española, en el que ha ganado 3 a 0 a Croacia. Laura Zembranos. Sí, ambiente de festivo en bares y en terrazas como esta, para ver el partido que ha terminado hace apenas cinco minutos. Hemos visto a lo largo de la tarde camisetas y banderas para animar a La Roja en ese debut con victoria en la Eurocopa. Hoy ha debutado España en la Eurocopa y muchos la habrán animado con camisetas oficiales, pero otros muchos también con falsas, ya que el alto precio de las primeras de las originales hace que muchos opten por el mercado de las falsificaciones. Según un informe europeo, el 13% de los jóvenes compra ropa deportiva falsa sabiendo que es falsa. Hoy les contamos lo que ha ocurrido en Palencia. Una mujer mintió en el currículum exagerando su trayectoria laboral, pero pese a esto un tribunal ha obligado a la empresa a indemnizarla o a incorporarla de nuevo. Dicen los juristas que no nos confiemos. Este fin de semana está marcado como fecha clave en la operación Paso del Estrecho por la afluencia masiva de desplazamientos que se esperan. De hecho, este año se espera que casi 800.000 vehículos crucen la península, un 6% más que el año pasado. Aunque eso sí, la mayoría de los desplazamientos se realizan en julio. Las oposiciones para profesores de secundaria se celebran el próximo sábado en cinco capitales de la comunidad. Y esas pruebas ya están dejando impacto en las reservas hoteleras. Además, en Burgos y Segovia coincide con las fiestas de la ciudad, por lo que allí los hoteles están rozando el lleno. Enseguida lo vemos. Primer fin de semana de las edades del hombre de hospitalitas en Villafranca del Bierdo. Hemos visto ya muchos turistas, visitantes, algunos del extranjero, impresionados por esta muestra de arte. Se acroye en lo local una gran expectación sobre la repercusión económica que puede tener en la hostelería. Mañana tendremos tiempo estable con temperaturas mínimas ligeramente, más altas en el oeste y máximas en ascenso en toda la comunidad. Llevo poco tiempo viviendo aquí, me encontraba solo. Bueno, han escuchado uno de tantos y tantos ejemplos que hay en Castilla y León. Un caso de soledad no deseada. Una de cada cinco personas asegura sentirse en esa situación y un 13,5% sufre soledad crónica, es decir, prolongada en el tiempo. A los que más les afecta es a los jóvenes en zonas rurales y a las personas mayores en las ciudades. Y para combatirla, la Gerencia de Servicios Sociales ha creado el teléfono gratuito llamado Cerca de Ti, con el que se ofrece acompañamiento y alternativas para paliar esa sensación de soledad. En los seis meses que lleva en marcha, ha recibido ya más de 300 llamadas. Buenos días, ha llamado el teléfono Cerca de Ti. Mi nombre es Raquel, ¿en qué puedo ayudarle? A veces es necesario sentir que alguien te escucha al otro lado del teléfono. La línea Cerca de Ti se ha creado con ese fin. Intentar ayudar a las personas que sufren soledad no deseada. Valorar su situación, cómo ha llegado al punto en el que está, qué es lo que necesitaría. Y si detectamos que hay soledad no deseada, se le pasa a una escala. Y en función de su situación, se les deriva a otras instituciones o se les proponen actividades que puedan interesarles cerca de su lugar de residencia. Han dicho que cómo estaba, porque yo tengo problemas y entonces se han preocupado por mí más de lo que yo esperaba. Los mayores de 65 años son los principales usuarios de la línea. Hay de jubilación y demás. Y normalmente de zonas urbanas. Tenemos muchas más llamadas de capitales de provincia que de pueblos. Y se les hace un seguimiento para comprobar si se revierte esa sensación de soledad. Me estoy abriendo más a la gente, porque aquí yo no conocía a nadie. La línea Cerca de Ti es gratuita, está disponible las 24 horas del día y garantiza el anonimato de los usuarios. La soledad no deseada es un problema que afecta gravemente a la salud, tanto física como mental. De hecho, aumenta un 26% la probabilidad de mortalidad. Además, las personas que la sufren tienen más posibilidades de desarrollar enfermedades coronarias, hipertensión o demencia. También es un factor de riesgo para sufrir depresión. Estas son solo algunas de las consecuencias de una soledad no deseada a la que muchas personas llegan por estar sufriendo también pobreza. Y precisamente, hoy 15 de junio ha sido el Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abulso y Maltrato en la VG. Según la Organización Mundial de la Salud, es en las residencias donde más se producen estos casos. Los cuidadores sin cualificación o con problemas psicológicos son las principales causas de maltrato en la vejez que nos dejan datos como el del 33% de los ancianos que están en instituciones y que son víctimas de abusos psicológicos. Por eso, el mensaje en esta jornada es el de visibilizar esas situaciones de riesgo que padecen los mayores, detectarlos y denunciar esos malos tratos. Se defiende también el papel que realizan las enfermeras de familia para identificar cambios físicos o emocionales en los mayores de 65 años que puedan indicar abuso físico, psicológico o financiero. Es un trabajo que requiere su dosis de mucho amor. Es una entrega total. Yo soy cuidadora interna. Hay mucho menos respeto a los mayores hoy que hace 70 años. No se puede admitir. O sea, en las residencias y en el ámbito familiar también ocurre. Muy triste. Ir a una residencia que tengas que pagar y que encima te maltraten. Para defenderse, sí, pero que no pueden. A mí me preocupa por lo que doy que hacer a los hijos, pero estoy atendidísima. El denominado timo del botón rojo ha puesto en alerta a la Policía Nacional. Advierten que se tratan de llamadas por supuestos trabajadores que se hacen pasar por personal de servicio de teleasistencia 112. Esas llamadas son a personas mayores en las que les solicitan sus datos personales y bancarios, llegando incluso a formalizar un pago mensual, según informa la propia Policía Nacional. Este tipo de actos delictivos ya se han producido en el mes de noviembre en la comunidad de Cantabria. España acaba de ganar esta tarde a Croacia con tres goles a cero y la alegría se ha desbordado en las terrazas de toda la comunidad. Es cierto que el buen tiempo ha acompañado. Laura. Siete razas como estas han sido una gran fiesta esta tarde. Decenas de aficionados han celebrado cada gol de la selección española de fútbol en su debut en la Eurocopa ante Croacia donde ha ganado por tres a cero. Hemos visto camisetas, banderas para animar a la roja. El próximo partido será el próximo jueves ante Italia. Están viendo centenares de zapatillas falsas acumuladas en estas cajas. También camisetas de principales marcas. La Policía Nacional Española ha liderado a los cuerpos de seguridad de 18 países en una macrooperación contra la falsificación con 264 personas detenidas y 13 millones de productos incautados. Y es que ahora con eventos tan importantes como la Eurocopa donde muchos buscan camisetas de la selección o equipos a un precio muy barato es aquí donde consiguen captarlas. Sobre todo son demandadas por los más jóvenes. Las camisetas deportivas son sin duda uno de los productos estrella en el mercado de las falsificaciones debido sobre todo al alto precio que tienen las camisetas originales que suelen partir de unos 90 euros como mínimo mientras que una falsa se puede encontrar por 20 euros o incluso menos. La mayoría de quienes los compran son jóvenes con poco poder adquisitivo y recurren a internet para hacerse con ellas ya que en mercadillos como este de Valladolid es difícil encontrarlos. Según un estudio el daño que hacen este tipo de productos falsificados a las empresas españolas es de aproximadamente 82 millones de euros al año. Tanto como para pagar 90 euros me parece demasiado. Se nota en la otra a las tres semanas se despegan los nombres y en la oficial pues no se despega y luego también es más gorda la oficial es más gorda pero sí vale una pasta es exagerado. Es bastante dinero así que sería por alguna ocasión especial sí. pero si no no... La Guardia Civil ha impedido el robo de raíles de tren en la antigua estación de Mingorría en Ávila. Se ha detenido a seis personas cuando cargaban el material en una furgoneta y un camión una treintena de vigas y otras piezas valoradas en 6.000 euros. Un ingenioso sistema para ocultar la matrícula y evitar los radares de velocidad no ha sido suficiente para que la Guardia Civil de Soria identificase a tres motoristas británicos. Un control de velocidad fue el detonante al detectar los agentes que no se leían las matrículas y ver después que contaban con un sistema mecánico de bisagras. en Algeciras miles de personas hacen cola para llegar hasta Marruecos. Tienen que esperar a tener hueco para embarcarse en un ferry. Es la llamada operación paso del estrecho que este año adelanta su inicio unas semanas. Miles de personas llenan ya las carreteras de todo el país. Desde el pasado jueves está en marcha esta operación para garantizar la fluidez de la circulación. Este año la operación paso del estrecho ha comenzado dos días antes de lo que suele ser habitual y es que se espera un adelanto en los viajes para llegar a la fiesta del Cordero que se celebra el 17 de junio. Por eso este fin de semana estaba marcado como fecha clave aunque eso sí la mayoría de los desplazamientos se realizan siempre en el mes de julio. Este año además se espera un aumento tanto en el número de vehículos como en el número de pasajeros. Alrededor de 4 millones de personas cruzarán durante el verano la península para ir y volver a sus países de origen durante las vacaciones. Y queda una semana para que más de 14.000 personas hagan las oposiciones a profesores de secundaria que la comunidad estas pruebas se van a hacer en cinco capitales y en ellas ya se nota un aumento Frank Calvo en las reservas hoteleras. Si los hoteles notan un mayor porcentaje de ocupación en comparación con un fin de semana normal en alguna de las sedes que van a coger estos exámenes como Ávila, Palencia o Valladolid porque a los opositores les suele gustar pasar la noche previa a la prueba en la misma ciudad donde se va a realizar. Además en el resto de sedes en Burgos y Segovia coincide con las fiestas de la ciudad por lo que allí los hoteles están rozando el lleno y las pocas habitaciones que quedan libres han aumentado considerablemente de precio. Hotel Infante Isabel buenos días le atiende Vanessa del 21 al 23 imposible estamos completos. Esta situación se repite en todos los alojamientos de Segovia capital y provincia de cara al próximo fin de semana. Estamos casi casi al 100% desde hace tiempo además. El viernes está prácticamente ya al 100%. El sábado sí que hay algo y es verdad que los precios no son los habituales. 150-160 para arriba. La causa en la capital se darán cita más de 2.000 opositores para maestros de secundaria y se celebran varios eventos deportivos. Todo ello coincide con el inicio de las fiestas. Hace que encontrar sitio para dormir sea ya casi imposible. Nos llaman amigos, familias que vamos este fin de semana y nos es totalmente imposible meterles. Segovia va a estar al 100%. Es una alegría porque el salón de Aquiles de Segovia y provincia siempre son los alojamientos, el pasar la noche. Y para comer o cenar... ...estaremos por encima del 70%, cosa que ya te digo que a 10 días vistos está muy bien, muy bien. Una situación récord que esperan mantener durante el resto del verano y que demuestra, aseguran, que el sector ya se encuentra en datos previos a la pandemia. Es el momento en el que el grupo de ciclistas que partió esta mañana de Aranda de Duero llegaba a la estación madrileña de Chamartín. Con esta ruta reclaman la reapertura del tren directo Madrid-Aranda y la necesidad de integrarlo en el corredor atlántico. ¡Escursa! ¡Aranda está en la cruz! Este tren es fundamental para vertebrar la provincia de Burgos, la provincia de Segovia, también la Sierra Norte de Madrid y por ende el norte y el sur de España. Ya no estamos hablando solamente de una infraestructura que moviera pasajeros, que nos conectara con Madrid, que es la capital, y con el norte directamente, sino también necesitamos una infraestructura ferroviaria con la que poder mover mercancías. La falta de secretarios en los municipios es cada vez más preocupante. El número de jubilaciones se acelera y hace falta cubrir esos puestos esenciales para los pequeños municipios. Hoy el consejero de Presidencia se lo ha reclamado al gobierno central. Porque entre jubilaciones, puestos nuevos de tesorería que se han producido y una escasa oferta de empleo público en el Estado, que en su competencia hacen que realmente tengamos unas carencias para contar con nuestros secretarios, con nuestros interventores y pronóstico que si no se aborda esta problemática en breve plazo el mundo local de Castilla y León puede colapsar y no podemos permitirlo. La financiación autonómica ha protagonizado este sábado el cruce de reproches entre PSOE y PP. Salvador ya ha asegurado que el gobierno ayudará a Cataluña con más financiación. Los populares acusan al gobierno de dar dinero a los independentistas para asegurar la permanencia de Sánchez. Cataluña no puede ser la tercera en aportar recursos y la decimocuarta en recibir recursos. No son privilegios, son cuestiones de justicia. La vida destinada es a favorecer a una parte de los españoles, en este caso los independentistas, que te garantizan tu gobierno en función de lo que les des, pues estamos haciendo un pan con unas tortas. En Suiza se están reuniendo un centenar de líderes mundiales para celebrar una cumbre por la paz en Ucrania, en la que se busca un amplio consenso para poner fin al conflicto. Las mayores ausencias, las de Rusia y China, Zelensky espera recabar más apoyo económico de sus aliados. Este próximo miércoles se cumplen diez años del reinado de Felipe VI. La Casa Real ha difundido estas imágenes del monarca en su despacho del Palacio de la Zarzuela, sentado en su escritorio ante un ventanal y mirando el móvil. Además, se ha anunciado que se van a realizar algunos actos conmemorativos. Y en Reino Unido hoy ha reaparecido Kate Middleton en el desfile del estandarte por el cumpleaños del rey Carlos III. A la princesa de Gales la hemos podido ver en un carruaje acompañada de sus hijos. Es la primera aparición pública desde que anunció que padecía cáncer y actualmente continúa con su tratamiento de quimioterapia. El centro Zambrana de Valladolid que acoge a menores protegidos con graves problemas de conducta va a pasar a tener una nueva gestión y va a ampliar también la vigilancia y el personal para reconducir la situación de los últimos meses. Los trabajadores la califican de insostenible. Meridianos una entidad con origen andaluz toma las riendas para reconducir el centro de menores Zambrana los próximos dos años. Tiene una experiencia de algo más de 20 años justamente en el ámbito de la atención a menores que están dentro del sistema de responsabilidad penal. La consejería de familia titular del centro contratará más profesionales para ajustar la plantilla al número de menores internos pasando de 36 trabajadores diarios a 43. El incremento de la plantilla junto con el ajuste organizativo de cómo se organizan los recursos humanos son las dos claves que van a incidir positivamente. Familia es asentado con los educadores que se habían quejado de un aumento de la conflictividad y de las limitaciones a su labor que introducía la nueva normativa estatal para poner en marcha una estrategia educativa adaptada a los nuevos perfiles delictivos y problemática de los menores internos. La tendencia está disminuyendo sensiblemente en estos meses y se está viendo ya. A esto se suma un refuerzo de la seguridad y la vigilancia. Actualmente en el área de reforma hay 50 menores. Mentir en el currículum no es lo más recomendable pero a una empleada en Palencia no le ha salido ni tan mal. La empresa deberá indemnizarla o readmitirla tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Eso sí, los juristas advierten de que inflar la trayectoria puede tener consecuencias legales. En este caso la empresa debe indemnizar a la trabajadora porque en ningún caso debió utilizar su vida laboral para comprobar que había mentido en su currículum. Pero si inflamos nuestra trayectoria profesional debemos saber que sí que nos enfrentamos a consecuencias legales reales y lo más probable nos dicen es que no superemos ni el periodo de prueba. Todos conocemos a alguien que le ha dado una pequeña vuelta a su vida laboral. Se engordan un poco los currículums antes de entrar. Sí, es parte del ser humano supongo querer ponerse una imagen más bonita. En lo que más exageramos en el nivel de inglés. Yo soy profe de inglés y a veces ayudo a personas a armar sus currículums y el consejo es que no, que no inflen ni que no mientan. Te hacen entrevistas en inglés, como no sepas inglés y te dejan ahí. Informática pues te pillan rápidamente, inglés no te digo nada. Dicen la mayoría que no merece la pena. Fui totalmente sincero porque presenté los títulos que tenía. Siempre he ido por la verdad por delante. Llevo ya mi empresa 25 años, o sea que... Casi cuando terminamos de estudiar. Entonces, poco puede mentir ahí. Hacerse con la vida laboral de una empleada mediante engaños para demostrar un currículum inflado le ha salido caro a una empresa. ¿Qué mecanismos reales tienen para verificar si decimos la verdad? Puede comprobar la veracidad de los datos del currículum, por ejemplo, en los periodos de prueba. Si es indefinido hasta seis meses de periodo de prueba y ahí la empresa puede comprobar si es cierto o no los datos o las actitudes que le ha dicho el trabajador. ¿Qué nos puede pasar si exageramos un poquito? Decimos que hemos estado en una empresa pero no hemos estado pues a lo que más nos podemos enfrentar es a un despido disciplinario por parte de la empresa. ¿Y si inventamos titulaciones? Un delito de falsedad documental penado hasta seis años de prisión. Lo dice nuestro rico refranero. Ya sabes, las mentiras tienen los pies muy cortos. Mejor no arriesgarse. Aparatoso rescate el que han tenido que hacer esta madrugada la policía local de León y los bomberos. Un joven queda atrapado en una terraza del barrio húmedo tras una despedida de soltero. Dice, decía que no recordaba cómo acabó ahí. En estado de embriaguez fue evacuado en camilla. La espeleología quiere desterrar el mito de que es un deporte con muchos accidentes pero los expertos recuerdan que tiene riesgo y que hay que tomar medidas de precaución. Los requisitos que hay que cumplir sería contactar con los grupos de espeleología para que den una formación inicial mediante jornadas de descubrimiento o cursos de iniciación y entonces a partir de ahí ya luego la vida te irá pidiendo. Ser montañero, por ejemplo, no le convierte a uno automáticamente en espeleólogo. En primer lugar porque no tienes luz natural, toda la luz es artificial y hay que aprender a ver con la luz artificial. Así, en principio, parece que cualquiera ve con una linterna y tal y hay que aprender a ver el terreno. La espeleología tiene alrededor de 10.600 federados en España, unos 700 en Castilla y León y bebe de diferentes disciplinas. Hay gente que hace espeleología y luego es un biólogo o es un fotógrafo o es un arqueólogo, es un complemento de ciencia y deporte que hay muchas motivaciones, es muy amplio el espectro de gente. El encuentro nacional que se ha celebrado en Praden ha sido el primero desde que se ha repundado recientemente la Federación Española de Speleología. El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León está desarrollando un proyecto que va a permitir crear un sustituto al plástico gracias a compuestos basados en almidón y otras sustancias. El plástico tiene ya sus días contados gracias a este proyecto que aprovecha los microorganismos presentes en desechos biológicos como el agua residual de una fábrica de patatas para crear un sustituto más biodegradable. Los microorganismos producen estos polímeros como una estrategia de supervivencia. Entonces producen unos gránulos que almacenan en su interior como una reserva energética. Y para extraerlos han creado un proceso totalmente biosostenible. Y con esta tecnología verde lo que obtenemos es un polvo el cual se puede peletizar y ya usar en el posterior proceso de extrusión y formación de el compuesto plástico que se desee. Una vez conseguido ese compuesto plástico se le puede dar salida como sustituto en cualquier función que tiene el tradicional. Entre las aplicaciones que podemos destacar están todas aquellas referentes a la industria de los materiales como puede ser su presencia en consumibles diarios como son las bolsas de plástico sus aplicaciones en la industria alimentaria y en la industria médica. Este plástico no es tóxico y es biocompatible por lo que puede ser la solución a uno de nuestros mayores retos medioambientales. Las heladas del mes de abril van a hacer que en viñas como esta en Navatalgordo tengan una bajada en la producción del 80%. Los viticultores siguen trabajando de cara a la siguiente campaña teniendo en cuenta esas pérdidas económicas. De aquí salen vinos uvas una vendimia de la denominación de origen cebreros. A primeros de septiembre se llevará a cabo la vendimia en esta zona del Alto Alberche en Ávila pero será una campaña con una producción muy mermada un 80% menos. El principal problema que hemos tenido este año ha sido el hielo en esta cepa que lo podemos ver fíjate los armientos que no se han helado como están y los armientos que se han helado pues fíjate pequeños y sin ningún racimo de uvas. Este viticultor tiene marcado en el calendario la fecha en la que han perdido buena parte de la producción y con ello recursos económicos. La noche del 22 al 23 de abril fue la peor luego han sido otras noches posteriores pero la peor ha sido esa noche. Y aunque este año haya menos uvas hay que trabajar en la limpieza de las viñas de cara a la siguiente campaña un trabajo laborioso que también conocen de primera mano en esta otra bodega de Navatal Gordo que es una más de las afectadas por esta situación. Hay parcelas que creemos que sí vamos a poder coger algo porque se han recuperado pero hay otras que lamentablemente están muy dañadas. Por ello esperan que la siguiente campaña de estos vinos de la denominación de origen protegida cebreros sea mejor. Hasta 45 dinamizadores de los espacios de Castilla y León Digital han participado en un encuentro para mejorar habilidades y conocimientos digitales en el medio rural. Lo ha organizado la Consejería de Movilidad junto a Cruz Roja. y ver si se adecua o no con un objetivo y es compartir experiencias aportar nuevos conocimientos y entre todos velar por intentar transmitir y trasladar la formación a nuestros ciudadanos de la mejor forma posible. Día grande del municipalismo en Zamora se ha celebrado el día de la provincia reconociendo todo lo que aportan varias empresas y asociaciones a ese territorio. El premio al embajador de Zamora lo ha recogido el meteorólogo Francisco Cancho. No es difícil encontrarnos en pleno casco urbano con solares como estos prácticamente abandonados que suponen un riesgo sobre todo de incendio en las fechas en las que nos encontramos. El Ayuntamiento de Zamora ha instado a los dueños de este tipo de solares a limpiarlos en el plazo máximo de un mes. De no ser así lo hará el Ayuntamiento y se lo cobrará de forma subsidiaria a los dueños de este tipo de solares. Además les impondría una multa que va desde los 1.000 hasta los 10.000 euros. En Bezoya después de 50 años de mineralización muy débil para vivir muy fuerte sabemos que somos muy de ponerle al mal tiempo buenísima cara. Muy de calaguapatos no tenga edad. Muy de clavar la sombrilla como si no hubiese un mañana. Y si tú también eres muy de esto es que eres muy de Bezoya. Bezoya 50 años de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Los peregrinos del Camino de Santiago podrán disfrutar de dos programas de monumentos abiertos promovidos por la Consejería de Cultura. Hasta el 17 de noviembre se abrirán 36 templos en las provincias de León, Palencia y Burgos. Y no ha pasado ni una semana desde la inauguración de las edades del hombre en Villafranca del Bierzo y ya perciben que va a ser todo un revulsivo. Y es que Hospitalitas suma arte sacro y peregrinaje en una perfecta combinación. Apenas han pasado unos días desde que abrió Hospitalitas las edades del hombre en Villafranca del Bierzo y hemos visto muy buena aceptación por parte del público visitante que incluso también ha llegado ya desde el extranjero. Y la satisfacción también es enorme en la hostelería local porque están viendo incrementadas sus ventas. En pocos días Villafranca del Bierzo ya nota la influencia de las edades del hombre en lo estrictamente expositivo sorprendidos de la calidad de la muestra. ¿Y qué puedo deciros? Las obras son espectaculares tienen tesoros. Está muy bien planteado en los cuatro escenarios y aparte pues el hecho de que cada obra se busca conjuntarlo con esa idea inicial que quiere partir de la hospitalidad. Es una de las mejores muestras que he visto en mucho tiempo. Ya había visto en otras oportunidades pero está muy bonito. Impresionadas porque sí porque nos ha encantado. Una muestra que ya está repercutiendo en el ámbito turístico hotelero y gastronómico. Qué suerte porque es lo que hace falta un crecimiento bastante importante para la zona y sobre todo para la plaza. Y pues esto será un aliciente más y espero que no sea solo para Villafranca que sea para todo el viernes. Es un plus de dinero de trabajo. Peregrinos, turistas y amantes del arte convierten en los próximos meses a Villafranca en foco de atracción en Castilla y León. Supone una oportunidad para León, para la comarca del Bierzo y para Villafranca. Es un espaldarazo bueno al turismo por lo que representa la propia edición de las edades del hombre pero después lo que supone que haya personas que fuera de lo que es el camino de Santiago visiten el Bierzo, visiten Villafranca. esperan que de todos los caminos que pasan por León rumbo a Santiago este año el de Villafranca sea el más transitado. El peregrino puede impregnarse de muchísimas cosas maravillosas que tiene esta tierra. Bueno, un complemento este año son las edades del hombre. Una exposición que estará acompañada de más actos. Vamos a hacer actividades complementarias precisamente para hacer más apetecible aún estas visitas de las edades del hombre en el municipio de Villafranca que hay en municipios adyacentes. Como conciertos, espectáculos de danza o ciclos de poesía la Diputación de León colabora con 150.000 euros en las edades del hombre y es que desde el principio la institución ha estado trabajando junto a la fundación y otras administraciones. Por eso le damos la importancia que tiene y colaboramos de la manera que colaboramos en esta edición de las edades del hombre. Después de ese trabajo esperan que todo ello sirva para dar a conocer más la provincia. Y Atapuerca se ha convertido en el escenario de pintores, bailarines o poetas. Veinte artistas han participado en el proyecto Ámbito una iniciativa de la Fundación Gavarrón para promover encuentros artísticos en lugares históricos de todo el mundo. rafxs El Papa para promover la Fundación Gavarrón Para promover con 졸 всего le m belie ¡Gracias!